¡Hola chicas chicas! ¿Qué tal? Aquí os vengo a traer una presentación, mi primer trabajo con Gomaeva. Bueno, veamos. Primero os voy a decir que voy a preparar lo que es una cunita para guardar pañales, o sea, una pañalera. Os explico mi idea cuál va a ser. Primero he cogido una caja de zapatos, mido lo que es sobre la hoja, casi me coincide la hoja de Gomaeva. Lo que hago es marco directamente por donde me va a llegar aproximadamente para poder forrarla, con un lápiz sin clavar demasiado, marco todo el contorno de la caja. Os tengo que decir que esta experiencia de trabajo con esta Gomaeva me ha sido muy difícil, porque yo veo trabajando a Ivonne y a Marta de Fancy Lux y no veo esta pasada. Yo creo que son un tipo de Gomaeva que está comprada en un bazar, pero que me ha costado muchísimo de manejar y sobre todo también de pegar. Pero bueno, continúo. Primero marco lo que es la plantilla para poder forrar todo con lápiz. Como veis exactamente, no corto ningún patrón, puesto que la misma caja ya me sirve directamente de patrón para poder luego forrarla. Así que ahora primero os lo hago a cámara más lenta para que veáis el proceso y ya luego acelero un poco, porque este trabajo, os digo que entre editar y hacer el trabajo me tiré bastante tiempo. Bueno, pues ahora una vez marcada, como veis aquí con lápiz, procedo con una tijera que corte en condiciones. Acordaos que siempre os digo que hay que cortar, tener unas tijeras adecuadas para todo. Así que yo tengo una tijera que corta muy bien, que es para este tipo de material e igualmente me vale para el papel, pero nunca suelo utilizar las que son de costura, porque si no, si corto esto con la tijera que corto luego la tela, pues va fatal y no cortan bien, se estropean, ¿vale? Así que nos propondremos a recortar lo que es toda la plantilla, tal y como os voy diciendo. Y ahora, ¿veis? Queda la forma de caja. Entonces, marco un poquito doblando para que se me adapte mejor cuando vaya a colocarla. ¿Vale? Un poquito por aquí, se chafa. Mido que la caja más o menos quede igual y ahora tengo que hacer exactamente la misma forma, hacer el mismo patrón exactamente igual, este por ejemplo se tiene que forrar por la parte de dentro, pero la medida os va a valer igual, la de la parte de dentro como la parte de fuera, porque lo que yo hago es que trabajo bastante con lo que es las manos. Así que procedo con la misma plantilla ya sin dibujar a cortar lo que va a ser. Ya tengo la parte de dentro y ahora voy a cortar exactamente igual, pues la parte de fuera. Justo, justo igual, ¿eh? Porque ya os digo que luego, aunque sobre un poquitín, sobre la misma caja la voy retocando. Es la primera vez que hago esto, es un invento, he ido sobre la marcha y sin ninguna idea, a lo que saliera. Ahora, ¿qué pasa? Que este tipo de cestitas vale para luego guardar cualquier cosa. Y yo creo que va a haber, vamos a ver si os gusta mi trabajo. Bueno, ahora sí que me dispongo a pegar. Entonces vuelvo a marcar la segunda pieza, igualmente que marqué la primera. Yo, que sepáis que trabajo con silicona térmica, para poder pegar, me es más cómodo. Y sobre todo, yo no sé qué ha pasado con esta goma eva, que me ha dado bastante faena cuando he trabajado con un poquito de loctite. Bueno, ahora sí que paso a darle toda la forma a la caja, porque sí que tiene que es moldeable, se puede trabajar, se mantiene un ratito con las mismas manos haciendo forma, para que te quede encajada y perfecta la parte interior. Y le vas dando con los dedos hasta que te encaje a la perfección con la misma costura que tiene la caja. O sea, con el mismo canto de interior, montáis bien los bordes, para que quede bien acabado. Y entonces, pues una vez forrado, así de esta manera, tenemos que marcarla toda. Y ahora proceder al pegado. Pensad que como la goma eva queda tan bien colocada dentro, el proceso de pegado, con que lo hagáis por la parte de arriba, ya es suficiente, puesto que no se va a despegar, queda totalmente encajada. ¿Vale? Así que como podéis ver, ahora lo que sí hago es cortar los bordes que me han sobrado a nivel de la caja. He cogido una caja de zapatos normal y corriente, de un tamaño más o menos de un número 36. La caja es más bien, es bastante anchita, en proporción, casi que es más ancha que, o sea, no va proporcionada, es una caja bastante ancha. Así que ahora hago lo mismo con la parte de fuera. Y ya veis, siguiendo el mismo trabajo, pero tengo que ahora lo que es los cantitos, o sea, lo que es los bordes, tengo que acabarlos de alguna forma. Así que corto unas tiras de goma eva, marcándolas directamente, porque estos son cuadrados exactos. Al haber medido anteriormente, pues son cuadrados exactos. Así que uno con el otro voy marcando para poder poner en los mismos cantos de la cajita y que quede un poquito más pulido. ¿Vale? Aquí me pongo a jugar a las cartas. Un, dos, tres, un, dos, tres. Bueno, ya lo que sí que con la tijera esta de cortar así, en forma de, como si de dentada, pues le doy un pequeño toque, pero sin estar demasiado perfecto. Cojo todas las tiras juntas, las puedo ir luego retocando un poquito una a una. Tampoco tienen que ser demasiado precisas, porque lo que es, está para rematar un poquitín, un poquitín, para que nos quede bien rematado el canto. ¿Veis? Hace como una forma de unidad. Ahora pasamos al proceso de, vamos a doblarlas. Yo en este caso utilizo una plancha del pelo para hacerle un poquito de forma y que me encaje perfectamente en la esquina. Bueno, pues ahora nos toca la segunda parte, la capota. He adelantado faena porque con el trozo sobrante, que me coincide a la perfección del corte de la hoja, lo que hago es que lo he unido haciendo la forma de capota y ya está, no tiene más misterio. Es decir, es justo, justo con la pieza que me ha sobrado. Y esta con la otra pieza, sin tomar ninguna medida especial porque no tenía patrón, lo he hecho un poco, pegando un poquito el canto para poder recortar exactamente, porque sabía que en el momento que yo pegara un poquito con silicona en el borde y pegara esta forma que me ha quedado, luego una vez puesto ya recortaba y ya iba trabajando con los dedos para acabar de rematar todo lo que me sobraba. Porque si no tenía que hacer un patrón y no, como es bastante complicada de trabajar la goma eva, he preferido hacerlo así porque incluso para que se me pegara bastante bien lo que es la silicona térmica. Me era más fácil de trabajar que me saliera sin una plantilla exacta. ¿Veis? Entonces, lo que he hecho ahora es recortar los bordes, trabajar, sí que he hecho que se uniera bastante, ha quedado bastante sellada con lo que es la silicona térmica. Y ahora con los dedos lo que hago es que trabajo para que se me unan bastante los cantos. Entonces, repaso un poquito con la silicona térmica y le doy forma porque de hecho esto va a ir tapado. Entonces, lo que me queda es la capotita justo como yo quiero que me haga, es la capotita de la cunita, ¿veis? Y la parte de dentro queda totalmente forrada. Le voy dando forma y para que quede redondada. Bueno, ahora voy a ponerle, ahora he puesto la cámara en otro lado y voy a hacer esta forma por darle algún toque de remate. He cogido como medias lunas y las he cortado así con la tijera dentada. Tomé una plantilla haciendo forma de media luna y he cortado varias. Así que la parte de atrás pongo tres, las mido a ojo. Si primero pego las de las esquinas, luego la del centro, más o menos le busco la medida proporcional y pego justo la del centro, que me quede a una distancia proporcional. Como siempre os digo, yo más o menos calculo a ojímetro. Y bueno, todo alrededor coloco esas estrellas. Ahora viene la parte más complicada, donde la silicona parece que se me derretía y quería ponerle una cinta, porque es cinta, es una cinta como plastificada, no es bien bien tela, es tela plastificada. Me costó muchísimo pegarla, puesto que no había manera de manipularla, aunque aquí lo veis a cámara rápida, pero costaba de trabajar. La silicona térmica no sé qué le pasaba. Y aparte con este tipo de género de lazo, que es como un lazo de tela plastificada, no hay manera de que se pegue el octite, no agarra. Es que no me agarraba ni el octite, ya hice la prueba, no agarraba el octite a lo que era a la goma EVA. Así que con mucha paciencia intenté buscar redondear. Aquí lo os lo ponía, os digo, a cámara rápida, pero fue la parte más complicada de la manualidad. Ya estaba, digo, ya me tiene harta, voy a coger el lazo. Pero bueno, supongo que esto es la primera experiencia que tengo. La próxima vez sé cómo tratarla. Es decir, quiero probar otro tipo de goma EVA que no sea tan peculiar como con esta, porque es que esta provee y el tema es que no se pegaba. O sea, el tipo de lazo de tela plastificado no se pega, no vale para el octite. Y de hecho, es que el propio octite aquí en esta goma EVA, bueno, se lo digo a Ivonne y se lo digo a Marta, que no había manera. Conseguí pegarlo bien. También, además una cosa, a mí me gusta trabajar con el octite porque paso una fina tira y enseguida le doy con las manos, con lo que no me hace bultitos, que eso es el secreto de la silicona, por eso me gusta mucho. Yo la silicona paso un hilo muy fino y enseguida aplasto para que no me quede la marca. Por eso luego nunca se me notan las marcas, porque es trabajar con el octite, digo, perdón, con esto, con térmica. Bueno, aquí adelanto un poco la faena, tengo que ponerle las patas, le pondré unas estrellitas de decoración y ya vais viendo cómo acaba. ¡Ah! Lo más complicado, madre mía, hacer las patas con el pore spam y la goma EVA. Bueno, ¿esto qué yo veo tan fácil de hacer? ¡Ja! ¡Qué broma! Luego llegó la hora del remate y cogí un vaso, pues como veo, trabajando a Ivonne. Pero váyatela, esta troza se la voy a dedicar a Ivonne y a Marta. No había manera, se me gastó, no, uno no. Llevaba ya por tres tubos de silicona, tres, y no se pegaba. Bueno, hasta que al final terminé de hacer las cuatro patas para colocarlas aquí en la cunita, que al final, como podéis ver, las estrellas quedaron monísimas, las estrellas fueron muy fáciles de pegar. Son estrellitas hechas con unas pincelitas de madera muy monas. Y ahora pues voy a coger lo que son las patas hechas con la mitad de lo que es una bola de este tipo por spam. Las corté tal y como Ivonne marcan sus vídeos, pero vaya faenón, para pegarlas. Y lo que hago es que esto me va a servir de las cuatro patas. Empiezo a pegar. Al principio empecé a apagar de una manera, pero acabé de otra. Bueno, el trabajo acabado queda una monada, como podéis ver. Queda monísimo, monísimo. Porque aparte, este tipo de cunita va a ser para colocar cositas. Pero de momento le he puesto dentro, pues estas cositas así, para tener en la tienda. Espero que os guste. Va a ser una pañalera porque voy a hacerla para un montaje de regalo. Y la pongáis sin práctica. Un besito a todas. ¡Ay, qué trabajazo me dio, Dios mío!